bueno, el día de hoy vamos a ver la ayudantía número 11, vamos a ver el costo fijo por interés, la parte teórica la voy a, como decir, la voy a pasar, vamos a entrar netamente en la parte práctica por el tiempo que tenemos, entonces para eso se acuerdan que yo les envié un formulario en formato pdf, es el formulario que yo elaboré cuando era estudiante, se encuentra acá, de este formulario lo que más nos importa acá en el punto número 2, nos dice costo fijo por interés y tenemos dos fórmulas, este tema de costo fijo por interés lo van a ver bien a detalle cuando ustedes lleven la materia de finanzas, esa materia van a ver lo que es interés simple, interés compuesto, cuando dice capitalizable, a profundidad, pero en esta materia vamos a tratar de ver lo más sencillo, o sea, no vamos a entrar tan a profundidad, así para ver todo, solo hacer un algo así ligero, se podría decir, existen dos fórmulas, o bueno, existen dos tipos de interés, interés simple, interés compuesto, en cualquier examen de costos le va a decir, ustedes, ¿cómo yo identifico que es interés simple o interés compuesto? Si es que me hice la palabra capitalizable, capitalizable, no sé, cada mes, cada tres meses, siempre que ustedes vean, que digan capitalizable, va a ser interés compuesto, y si es interés compuesto, yo voy a ocupar esta fórmula acá, y ahora, si es que no me dice la palabra capitalizable, entonces yo voy a asumir que es un interés simple, y las fórmulas del interés simple, son las siguientes, las que se encuentran en la parte acá, estas dos fórmulas, más que todo, esto es el costo fijo por interés, no es muy complicado, es muy sencillo, solo debo leer el enunciado, y si me hice la palabra capitalizable, yo digo interés compuesto, si no me hice capitalizable, digo interés simple, hasta acá, alguna duda que tengan, antes que pasemos a resolver los ejercicios, ¿está todo claro o no está claro? ¿Hola, Zanay? Sí, está bien. Perfecto, ahora, en estas fórmulas acá, por si acaso, la letra I es el interés, acá lo puse detalladamente, la letra T es el tiempo, la letra C es el capital, la letra R es el redditón, y ahora esta es una letra, no sé, es como una L, voy a tratar de hacerla ahorita, a ver, es algo así, algo así es lo que se hace, como una L, pero no es L, ¿no? Algo así es lo que se suele hacer, pero como estamos en computadora no puedo hacerlo, ¿no? Así que ocupé este signo acá, pero es algo así, es como una L se podría decir, eso me dice que es el monto total a pagar, ya, siempre que ustedes vean este tipo L, como les dije, es el monto total a pagar, esas son las dos fórmulas, ahora, existe una tabla de conversión, no es necesario, porque algunos con la lógica van a ir resolviendo, pero para los que no podemos, o sea, hacer ocupar la lógica, podemos ocupar la tabla de conversión, ¿qué me dice la tabla de conversión? Me dice que siempre que diga mensual, va a ser un mes, ¿no? Cuando diga bimestral, va a ser dos meses, trimestral, son tres meses, pentamestral, son cinco meses, y así, viceversa, están todos acá, toda la tabla de conversión, como les dije, no es necesario, pero yo la puse para que ustedes puedan guiarse, ¿no? Cuando diga semestre, semestre, son seis meses, ¿no? Así que eso, más que todo va a ser pura fórmula y pura conversión, esto de interés simple, interés compuesto, es muy sencillo, así que vamos a entrar a resolver ejercicio, ¿no? Y bueno, en esta parte tengo este ejemplo, ¿qué es lo que me hice este ejemplo? Me hice lo siguiente, voy a acercar más la pantalla, me dice, se realizó un préstamo de 25 mil dólares para un tiempo, y el plazo es de tres años, se tienen las siguientes opciones, ya, me da acá los bancos, me da el banco, me dice que tengo yo el Banco Unión, el Banco BCP y el Banco Ganero, acá me da los réditos, el rédito del Banco Unión, del Banco BCP y del Banco Ganero, y acá me dice la palabra capitalizable, entonces yo tengo que el Banco Unión es capitalizable cada 60 días, el Banco BCP, si ustedes pueden ver acá, no hay nada, ¿no? Si no hay nada, ¿qué tipo de interés sería? Simple. Simple, ¿no? ¿Por qué? Porque acá no existe nada, no me da ni un dato. Muy bien, y ahora el Banco Ganero me da el rédito y me dice capitalizable cada 150 días. Entonces, ¿este Banco Ganero qué tipo de interés sería? ¿Interés simple o interés compuesto? Compuesto. Y como han visto, es sencillo, ¿no? No hay tanta trampa que digamos, no es tan feo, es muy sencillo, ¿no? Y vamos a empezar a resolver eso. ¿Qué es lo que hago para resolver esto? Yo debo leer el enunciado y debo sacar esto que es importante, debo sacar cuánto es el capital que yo me estoy prestando del banco, debo sacar qué tiempo, qué tiempo va a ser el préstamo, y nada más, lo demás ya me va a dar siempre el rédito y la parada capitalizable, ¿no? Entonces, al leer el enunciado, ¿qué es lo que encuentro? Me dice, se realizó un préstamo y me da un montón. Este 25 mil dólares, ¿qué sería? A ver, les pregunto. ¿Qué serían los 25 mil dólares? ¿O qué creen que puede ser ustedes? Supongamos que Pedro quiere sacarse un préstamo para comprarse un auto y para ir todos los días en auto a la universidad. Él para sacarse un préstamo va a ir a tres bancos, dos bancos, a preguntarnos el préstamo, más o menos, cuánto le va a dar un interés, el rédito, de así. Así que lo que quiere Pedro es saber primero el monto que se va a sacar del banco, ¿no? Eso es el capital, ¿no? Este, como dice el enunciado acá, se realizó un préstamo de 25 mil dólares. Entonces, yo digo que el capital, ¿de cuánto va a ser? ¿De cuánto va a ser el capital? ¿25 mil? De 25 mil dólares. Exactamente, 25 mil dólares. No es tan complicado. Está sencillo. Ese es el capital, ¿no? ¿Y qué más me dice el enunciado? A ver, para un tiempo, plazo de tres años. ¿Y qué les dije yo? La más importante de un costo fijo por interés es, yo debo sacar el capital que me estoy prestando el banco y aparte debo sacar el tiempo en el cual yo voy a pagar ese préstamo. Entonces, acá que tengo, cuando dice tres años, acá yo tengo el tiempo en el cual yo me estoy prestando este préstamo. Así que el tiempo, ¿de cuánto sería? De tres años. Y lo demás ya es sencillo. Hasta acá está claro. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende esto? ¿No se entiende? Antes de pasar lo demás. Todo bien, Osirio. Todo claro. Les pido, por favor, siempre que ustedes me entiendan algo, ya que tenemos poco tiempo, siempre que yo no entienda algo, aunque sea por qué puse tres años ahí, díganme, no sé, Erwin, no te entiendo, volvé a explicar, o Erwin, no te entendí por qué pusiste 25 mil, volvé a explicar, porque el tiempo es muy corto. Así que, por favor, traten de aprender en este poco tiempo que tenemos. Y cualquier duda que tengan, me paran, no importa que esté explicando, me dicen, volvé a explicar y lo voy a explicar. porque el tiempo nos está pisando. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Yo ya sé, por si acaso, ya sé acá cuánto es el capital y aparte yo sé el tiempo en el cual yo va a estar el préstamo. Entonces, si yo veo acá mi cuadrito que tengo, yo tengo tres opciones. ¿Qué opción tengo acá? Tengo el Banco Unión. Tengo la segunda opción, el Banco BSP. Y la tercera opción, tengo el Banco Ganadero. Entonces, empecemos. Bueno, pongo acá Banco Unión. Y ahora pongo las variables que voy a ocupar. ¿Qué es lo que se ocupa en un interés? En todo tipo de interés. Lo que hago es, veo acá ¿qué es lo que voy a ocupar? Un interés, una I de interés, una T de tiempo, una C de capital, el rédito y el monto total a pagar. Entonces, pongamos acá tal cual. ¿Qué es lo que voy a poner yo acá, llamar? Yo acá voy a poner primero el capital, una C del capital. Voy a poner acá una T del tiempo, el cual es el préstamo. ¿Qué más voy a poner? Rédito. Perfecto. El rédito, la letra R. Ahora, aparte, ¿qué más voy a poner acá? ¿Qué más tengo? ¿Cuánto total a pagar? Sería eso, pero es lo que quiero encontrar. Si veo acá mi cuadrito, ¿qué tengo acá en el Banco Unión? Veamos esto. ¿Qué tengo en el Banco Unión? Yo tengo el rédito, ¿no? ¿Y qué más tengo acá aparte? La parte de abajo. Este caso, este caso. ¿Qué sería esto? En el caso, este caso me dice capitalizable, ¿no? Así que pongo capitalizable. ¿Cada qué tiempo es capitalizable este préstamo en el Banco Unión? 60 días. 60 días. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es reemplazar datos, ¿no? ¿Cuánto es el capital? 25 mil dólares. Eso nunca va a cambiar, ¿no? Hasta por último, si quiero, no lo pongo porque ya lo puse arriba, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo? De tres años, ¿no? ¿Cuánto es el de rédito para el Banco Unión? 2.5. Perfecto. Muy bien. 2.5. Las unidades es porcentaje. Yo tengo un porcentaje que tengo abajo. Semestral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que yo hago es lo siguiente, ¿no? Siempre que me diga capitalizable, ¿qué tipo de interés es? Compuesto. Muy bien, es compuesto. Ya no hay dudas. Capitalizable, compuesto. Entonces, ¿qué fórmula voy a ocupar si voy al formulario? Yo voy a ocupar esta fórmula acá, ¿no? Así de sencillo es esto. No es tanta vuelta que digamos. Lo que yo voy a ocupar va a ser esta fórmula acá. Pero yo, antes de introducir estos datos en la fórmula, por si acaso esta es la fórmula, yo no puedo introducir así por introducir el capital acá, perdón, el tiempo en tres años, el rédito en semestral y capitalizable cada 60 días, ¿no? No puedo introducir todas las unidades ahí. Yo debo convertir a una sola unidad. Y ahora esta parte, atiendan bien, por favor. Por siempre que me hice capitalizable, siempre que me hice capitalizable, ya sabemos qué es interés compuesto. No se puede discutir, ¿no? Entonces, les pregunto, 60 días, ¿qué es 60 días? ¿Cuántos meses contiene 60 días? Dos. Muy bien, dos. Asumiendo que cada 30 días es un mes. Siempre que sea capitalizable, debo sacar las unidades. Más o menos, por ejemplo, como tengo 60 días, estos cuántos meses son dos meses, ¿no? Pero acá no necesito cada dos meses, necesito poner las unidades a lo que se deben. Pero si yo veo acá en el formulario, cada dos meses, ¿qué sería? Bimestral. Exactamente. Cuando es cada dos meses, es bimestral. Entonces, ¿qué es lo que pongo acá? 60 días es igual a qué? Es igual a un bimestre. ¿Aceitamos todos, claro, no? ¿Alguna duda que tengan? ¿Pregunta? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Alguien se perdió acá? No, claro. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿está todo claro? Ya sé que esto va a ser capitalizable bimestral o cada bimestre, ¿no? Bimestre, pues. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo convertir el tiempo y el rédito. ¿En qué debo convertir? Debo convertir a bimestre. Eso nada más. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Ocupo un factor de conversión para llevar de años a bimestre. Eso nada más. Siempre que sea capitalizable, debo llevar las unidades del capitalizable al tiempo y al rédito. Porque yo no puedo acá meter todo esto a calculadora. No puedo meter acá un capital de 25 mil, perdón. Acá un rédito con semestral y un tiempo en año. No se puede. Me va a salir cualquier cosa menos el resultado que quiero encontrar. Lo que yo voy a hacer es llevar este porcentaje sobre semestral a porcentaje sobre bimestre o bimestral. Debo llevar estos tres años a bimestre. Y entonces acá comenzamos ocupando los factores de conversión. Entonces, ¿qué digo yo? Un año, ¿cuántos meses tienen? Doce. Doce meses, ¿no? Y un bimestre, ¿cuántos meses tienen? Dos. Muy bien, acá. Yo sé que acá arriba tengo... A ver, que un bimestre contiene dos meses, ¿no? Y eso, si ustedes esto metan a su calculadora, van a tener el tiempo, pero en bimestre, ¿no? O bimestral. De acá, ¿qué se va a ir? Se va a ir los años. ¿Con qué? Se va años con años. Entonces, ¿qué tengo acá? Se va los meses con meses. ¿Y qué me queda en bimestre? Ahora sí, por favor, ustedes pueden calcular esto. ¿Cuánto les da? Dieciocho. Dieciocho bimestres o bimestrales, si quieren. Hasta acá alguna duda. ¿Está todo claro? ¿Se perdieron o no se perdieron? ¿Se entiende o no se entiende? Todo claro. Ya. Hay otra forma como hacer, ¿no? Cuidado que digan que esta es la única forma. No, puedo hacer otra manera. Si yo ya he practicado bastante. Ahora hagamos acá un ejemplo. Yo sé que tengo acá tres años. Y quiero llevarlo estos tres años, ¿a qué? A bimestre. Puedo ocupar otra relación, digamos. Pongo acá que en un año, ¿cuánto bimestre existe? Porque sabemos que bimestres son cada dos meses, ¿no? Seis. Seis. Seis bimestres. Y eso me sale igual dieciocho, ¿no? Como les dije, puedo hacerlo así más rápido, ocupando la lógica, o puedo ocupar paso por paso y me sale el mismo valor, ¿no? No es que siempre van a hacer así paso por paso. Es muy bien que hagamos siempre paso por paso. No. Es depende de cómo ustedes lo vean mejor, ¿no? Por ahí Pedro lo ve mejor hacerlo así directo, ¿no? Y bien, está bien. Él puede hacerlo directo como él quiere, pero tiene que sacar el mismo resultado. A eso me voy, ¿no? No existe esta manera. Existen mil maneras. Yo puedo hacer hasta por regla de tres simples si quiero y va a salir lo mismo, ¿no? Pero yo acostumbro a hacerlo así paso por paso porque así no me puedo perder, ¿no? No hay manera que me pueda equivocar, ¿no? Haciéndolo paso por paso. Pero existe otra manera, por si acaso. A eso me voy. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora es convertir este rédito que tengo en semestral. ¿A qué debo llevar eso? ¿Alguien que quiera participar? ¿Bimestra? Exactamente, a bimestra. Es por eso que lo puse con rojo. Siempre lleven a bimestra. Así que acá hay un factor de conversión. ¿Cómo lo convierto esto a bimestra? Escucho sugerencias. ¿Cómo haríamos esto así? Ya, yo les propongo algo. ¿Un semestre, cuántos meses tienen? Seis meses. Seis meses, ¿no? Ya lo tengo acá en meses. Perfecto. Pero yo, ¿en qué quiero? Yo quiero que sea en bimestre. Así que ocupo otro factor de conversión. Acá ocuparía el siguiente. ¿En un bimestre, cuántos meses tienen? Dos. Dos. Muy bien, así que le pongo acá dos meses. ¿Puedes poner este? No, no, nada. Nada, seguí. En dos meses existe un bimestre o bimestral, si quieran, depende. No pongo bimestral. Y así obtengo en bimestral. ¿De acá qué se va a ir, por si acaso? ¿De acá qué se va a ir? Veamos. ¿De acá se va a ir el semestral o semestre con qué? Con el semestre, ¿no? Y ahora, ¿qué más se va a ir? Se va a ir los meses, ¿con qué? Con los meses. ¿Y qué me queda? Me queda en bimestral. Si eso lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto les sale? ¿Alguien ya lo calculó, lo está calculando? Cinco, exacto. Perfecto. Sí. Pero, ¿cómo se va a ir tres? Sí, pero acá está muy bien eso que quería llegar. Acá ustedes no pueden ocupar los decimales. Acá se recomienda ocupar siempre fracciones. ¿Por qué? Porque como hablamos de dinero, yo ocupo decimales, capaz varío con uno que otro decimal. Eso me va a afectar cuando reemplace en la fórmula. Acá yo debo ocupar sí o sí fracción, ya no decimales. ¿Y cuánto era eso en fracción? Cinco, ¿cuánto? Cinco, sexto. Cinco, sexto. Así que es más que todo. A ver. Ahora, a ver. Ya. Entonces, ¿esto en qué quedaría? Esto, por si acaso, va a quedar, ¿en qué unidades quedaría? Por ciento, por ciento, por ciento, por ciento, porcentaje sobre bimestral o bimestre, ¿no? Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Está claro? No sé, no está claro. ¿Entendieron, no entendieron? ¿Cómo vamos con el avance? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Pedro quiere llevar este semestral a bimestral. Yo sé que en un semestre tengo seis meses. La pregunta es, ¿en un semestre cuántos bimestres tengo? ¿Tres? Tres. Tres bimestres. Y esto seguramente va a salir lo mismo, si lo pueden meter a su cálculo ahora. ¿Sale cinco segundos? Sí. Entonces, como pueden ver, existe varias maneras, ¿no? Yo puedo ocupar la lógica y a sacar el mismo resultado, ¿no? No hay problema. Esto es más o menos, depende de la práctica, ¿no? Ustedes, cuando vayan practicando, practicando, van a ver que no va a ser muy innecesario hacerlo así paso por paso. Ustedes van a llegar ocupando una lógica al mismo resultado, ¿no? Pero claro, tienen que demostrar, no es nada más poner así el golpe de resultado, ¿no? Tienen que hacer así. Pero para aprender, está bien hacerlo así paso por paso. Ya para cuando ustedes ya practican demasiado, van a ver que ustedes pueden acortar uno que otro paso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora es lo siguiente. Ya convertí las unidades del rédito en porcentajes sobre bimestre. Ya tengo el tiempo, ¿en qué? En bimestre o bimestral, ¿no? Entonces, ahora yo voy a reemplazar en esta fórmula acá. Y al reemplazar en la fórmula acá, ¿de cuánto es mi capital? De 25 mil dólares, ¿no? ¿De cuánto es el rédito? De 5 sobre 6. ¿Y de cuánto es el tiempo? De 18 bimestral. Ahora ustedes meten esto a su calculadora y me dicen, por favor, ¿cuánto les sale? Ya. 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 29 mil, pero 27.80. 80. Perfecto. ¿Alguien puede confirmar ese valor, por favor? Sí, está bien. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Yo saqué el monto total a pagar cuando me voy a prestar un capital de 25 mil dólares. ¿No? Eso. Entonces, eso. Hasta acá alguna duda que tengan, está todo claro. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Cómo lo ven el avance? Se entiende. Perfecto. Entonces, pasamos al siguiente. Como ustedes han visto, ya hemos hecho esta columna acá, ¿no? El Banco Unión. Pero yo tengo tres bancos, ¿no? Así que, ¿qué debo hacer con los tres bancos, no? Así que acá voy a poner lo siguiente. Voy a poner acá el Banco B, ¿no? El BCP, ¿no? BCP. Y bueno, lo que sigue o lo que prosigue es lo siguiente. ¿Qué es lo que voy a sacar de acá? De acá. Si yo veo acá mi cuadro que tengo, tengo el Rate, ¿no? Por si acaso, el capital va a ser el mismo. El capital y el tiempo va a ser el mismo. No puedo cambiarlo. Entonces, acá no pongamos el capital porque ya sabemos. Ya lo pusimos acá arriba, ¿no? Pero, ¿qué es lo que voy a poner acá? Yo voy a poner acá el tiempo. ¿De cuánto es el tiempo? 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 El tiempo es de tres años. Así que pongo acá tres años. Y vayamos al siguiente. Vamos al rédito. El rédito que me hice para el Banco BCP, ¿de cuánto es? 3.1% anual. Perfecto. El rédito es 3.1% anual. Esto lo voy a acomodar acá. Y acá pongo porcentaje anual. Y muy bien. La pregunta es, ¿qué tipo de interés va a ser este? El Banco SP. Simple. Simple. Perfecto. Muy bien. ¿Por qué simple? Porque digo, no me dice capitalizable, ¿no? Está en blanco. Así que es interés simple. Entonces, si va a ser interés simple, ¿qué fórmula yo voy a ocupar? Yo voy a ocupar la fórmula de interés simple, ¿no? Esta fórmula acá de interés. La voy a copiar. ¿Y qué fórmula más aparte de esta? A ver. Bueno. Aparte de ocupar la fórmula del monto total a pagar. Que sería esta fórmula acá. Acá es algo más sencillo todavía. Como ustedes pueden ver acá, tengo el tiempo y tengo el rédito. ¿Cuál es? ¿Qué me dice la fórmula de interés? La fórmula del interés me dice que el interés es igual al tiempo por el rédito por el capital sobre 100. Ahora, ¿se acuerdan que cuando era capitalizable, yo debía llevar todo a las unidades del capitalizable, ¿no? En este caso, no me da capitalizable. ¿Qué es lo que yo puedo hacer o yo debo hacer? Yo puedo llevar el tiempo a cualquier unidad. Debo llevar que sea la misma unidad. Este caso tengo acá anual o en años y acá tengo anual. ¿Pero qué pasa si acá estaba mensual? O mensual o cada mes. Yo podía hacer lo siguiente. Yo podía convertir. Podría llevar estos meses a los... De meses a años. Está bien, es un buen camino. O yo podía llevar este rédito de anual a mensual. Igual me va el mismo resultado. No va a variar en nada. Pero en esta ocasión, ¿qué me dio? ¿Me dio el tiempo en qué? En años. Y el rédito me dio en 3,1% anual. Les pregunto, ¿está en la misma unidad o no? Sí. Perfecto. Como está en la misma unidad, ¿qué debo hacer? ¿O sea que debo convertir algo o debo reemplazar en la fórmula no más? ¿Qué piensan? Ya se debe reemplazar en la fórmula. ¿Por qué? Porque lo tengo en las mismas unidades. En este caso, ¿el tiempo de cuánto es? Es de 3 años. Multiplicado el rédito. ¿Cuánto es el rédito? 3.1. A ver. 3 por 3.1. Multiplicado por el capital. ¿Cuánto va a ser el capital? Acá no lo puse porque lo tengo arriba, ¿no? 25.000. Ajá. Entonces el capital es 25.000 dólares. Ya si quieren lo copiamos, ¿no? No hay problema. Si quieren podemos copiar el capital, pero eso depende, ¿no? Yo lo hice para no consumir tanto espacio. Ya. 25.000. Ahora ustedes esto lo meten a su calculadora y ¿cuánto les sale? 2.325. Ya. 2.325. ¿Alguien puede confirmar ese valor, por favor? La pregunta es. 2.325, ¿no? Ya. Entonces ya tengo la fórmula. ¿Qué es lo que prosigue? ¿Qué es lo que debo hacer? Una vez yo tengo el interés, ¿en qué fórmula debo reemplazar? En la fórmula del monto total a pagar, en esta fórmula acá. Entonces yo digo lo siguiente acá. El monto total a pagar va a ser igual al interés más el capital. ¿De cuánto es el interés? El interés es de 23.000 dólares. Perdón, de 2.325, ¿no? Esto es dólares. Ahora, ¿de cuánto es el capital? 25.000 dólares. 25.000 dólares. Y así obtengo el monto total a pagar. Si lo pueden reemplazar o lo pueden calcular, ¿cuánto le sale eso, por favor? 27.325. Perfecto. 27.325 dólares. Y bueno, así obtuve este monto total a pagar para el banco ESP. ¿Alguna duda que tengan? ¿Está claro cuando es interés simple o no? ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, pueden hacerlo. Es el momento. Bueno, creo que está claro, ¿no? Ya tengo el Banco Unión y tengo el Banco ESP. ¿Qué debo hacer? Si me fijo en el cuadro, ¿qué tengo aparte? Banco Ganaero. Exactamente, el Banco Ganaero. Entonces yo debo sacar acá el monto total a pagar en el Banco Ganaero. Así que acá pongo, si quiero, Banco Ganadero. Y voy a sacar todos los valores que tengo. Bueno, ¿qué tengo el Banco Ganaero acá? Si me fijo en el cuadro, tengo el rédito y me dice capitalizable cada 150 días. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo el capital, tengo aparte el tiempo. ¿Qué más tengo? Tengo el rédito. Y aparte me dice capitalizable, ¿no? Entonces lo que hago es ponerlo. ¿De cuánto es el capital? El capital es de 25 mil dólares, ¿no? ¿De cuánto es el tiempo? El tiempo es de tres años. ¿De cuánto es el rédito para el Banco Ganaero? 1.65, ¿no? Así que pongo acá 1.65. Y ahora pongo acá las unidades. Que esto es porcentaje sobre, ¿sobre qué? Trimestralia. Trimestralia. Y me dice capitalizable cada cuánto, cada 150 días, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué debo hacer acá? Escucho sugerencias. ¿Cómo empezamos a hacer esto? ¿Días llevar a trimestral? Exactamente. 150 días. ¿A qué equivale esto? Equivale a un trimestre, ¿no? Un trimestre trimestral, si quieren. Pongamos trimestralia. Y bueno, entonces ya sé que debo llevar, debo llevar el tiempo y el rédito. ¿A qué unidades debo llevar a las unidades del trimestre trimestralia. Veamos el rédito. ¿Cuáles son las unidades del rédito? Porcentaje sobre trimestral. Entonces acá ya lo tengo en trimestral o trimestre, ¿no? ¿Está bien? Veamos el tiempo de cuánto es de tres años, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Debo llevar estos tres años a qué? A trimestre. Y ya lo hacemos acá, a ver. ¿Lo hacemos por paso o lo hacemos directo? ¿Qué quieren? ¿Cómo llevaría esto a trimestre? ¿Cuatro trimestres tiene un año? Exactamente eso. Digo acá que un año contiene cuatro trimestres. ¿Y eso cuánto le sale? ¿Cuatro por tres, doce trimestres? Esta es la manera directa, ¿no? Pero algunos dirán, Erwin, no sé, no le entiendo. Hácelo paso por paso. Igual se puede, ¿no? Si lo hacemos paso por paso es algo así. Yo digo la siguiente conversión. Yo digo que un año, un año contiene doce meses, ¿no? Ahora voy a llevar de meses a trimestres, ¿no? Hago otra conversión, digamos. Yo sé que un trimestre contiene tres meses. Pongo acá un trimestre o trimestral contiene tres meses, ¿no? Y esto me sale lo mismo, ¿no? A ver, multipliquen tres por doce dividido sobre tres. ¿Cuánto le sale? Sale doce, seguramente. Doce trimestral ya, o trimestre. Hasta acá, ¿alguna duda que tengan? ¿Está claro? A ver, acá se va a ir, por si acaso, años con años. ¿Cuál es más fácil de entender? ¿El primero o el segundo? Para llevar el tiempo. Segundo. El segundo es más corto, ¿no? Pero debo ocupar la lógica, ¿no? Así que esto depende de ustedes, ¿no? Ustedes pueden ocupar de cualquier manera. Van a ver que va a salir el mismo resultado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? ¿En qué fórmula debo reemplazar? En la de arriba abajo, ¿es interés simple o compuesto? ¿El banco ganero qué tipo de interés sería? Preguntemos, a ver, al azar. Preguntemos, allá, compuesto. Veo cuál es la fórmula para economizar. Y pongo acá la fórmula, acá reemplazamos. Ahora, a ver, acá lo reemplazamos. ¿Cuánto es el capital? El capital del préstamo es de 25 mil dólares, ¿no? ¿Cuánto es el rédito? El rédito es de 1.65. ¿Y cuánto es el tiempo? El tiempo es de 12 trimestres. Si ustedes meten esto a su calculadora, ¿cuánto les sale? 30.424,86. 30.424,86. ¿Alguien puede confirmar ese valor? ¿Le sale eso o no le sale? 37.026.82. Sale eso, 30 mil. Ya. Entonces, si sale eso, está bien. Está bien eso. Perfecto. Está bien. ¿Alguna pregunta sobre interés, sobre el costo fijo por interés? ¿Cómo lo ven? Fácil, difícil, medio. Disculpa, pero ¿por qué en que te sale el trimestre de 150 días? Ya. Perdón, no entendí eso. A ver, comenzamos. Hácelo. 150 días, ¿no? Un mes, ¿cuántos días contiene? 30. 30. Ahora, lo siguen. Un mes, 30 días, ¿no? Y si un mes contiene 30 días, ¿cómo se llama? Un mes, 30 días. Bueno, esos 30 días, si lo quiero llevar a meses, ¿cuánto eran? 150 días, ¿cuántos meses tienen? Cinco. Cinco. Cinco meses. ¿Y por qué pusimos entonces trimestral? No sé quién dio el trimestral. ¿Estaba bien lo que estábamos haciendo, no? Está todo mal. Está todo mal. Preguntaste a qué factor íbamos a llevar. Te mencioné trimestral. Solamente que no hicimos la conversión. Sí. Entonces, estaba mal, ya. O sea, acá estábamos haciendo mal, ¿no? Y como ustedes han visto que hemos hecho mal acá, todo lo demás, ¿será que estará bien? No está bien, ¿no? ¿Por qué no está bien? Porque hicimos mal la primera parte, ¿no? Entonces, 150 días son cinco meses, ¿no? Y cinco meses, ¿cuánto o qué cinco meses? Cada cinco meses, ¿qué serían? Pentamestral. Pentamestral. ¿Y ven que estábamos haciendo mal? O sea, si el compañero no preguntaba, todo estaba mal y todo, decían, sí, sí, sí. Si hacían eso en el examen, estaría mal, ¿ya? Buena pregunta. Se ha ganado participación por excelencia. Ha visto el error al tiro. ¿Cuál es su nombre, por favor? Líder Peralta. Anótalo, Pedro, como participación. Ponle tres puntos ahí. Tienes flechitas ahí. ¿Y qué me dictó, qué me dictó, pues, este trimestral? Ya. Estábamos. Ya me equivocamos ahí. Es que lo verifiqué, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer acá, ya? Acá está todo mal, ya, ¿no? Acá no era, bueno, acá, está bien acá. Llevo esta parte acá. A ver, acá está bien. Eso viene la parte acá, ya, más que todo. Debe llevar el tiempo de tres años, ¿a qué? A pentamestral, ¿no? Llevaba un año, contiene 12 meses. Ahora, ¿qué quiero llevar? A pentamestral, ya. ¿Un pentamestral cuántos meses contiene? A ver, veámoslo. Un pentamestral, ya. ¿Cuántos meses contenía un pentamestral? Contenía cada cinco meses, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía acá? Ponía, en vez de tres, ponía cinco. ¿Y eso cuánto le sale? ¿Alguien lo puede, te acuerdas? Treinta y seis sobre cinco. Treinta y seis sobre cinco. Acá era treinta y seis sobre cinco. ¿En qué unidad sería esto? En pentamestral, ya. Ahora, ¿qué debo hacer acá? Yo debo llevar de trimestral, ¿a qué? A pentamestral, ¿no? Entonces, ¿cómo llevaría eso? Yo diría acá que un trimestre, ¿cuántos meses contiene? Vamos a preguntar, la compañera Carla Banegas, un trimestre, ¿cuántos meses contiene? Bueno, no está, no tiene asistencia. Preguntemos al siguiente. El compañero Danilo Solís. Un trimestre, ¿cuántos meses contiene? ¿Cómo dijo auxiliar? Disculpe. Un trimestre, ¿cuántos meses contiene? Trimestral, ¿cuántos meses son esos? Tres. Perfecto, son tres meses. Tres meses. Entonces, ¿qué debo hacer acá? Yo debo llevar de meses a qué? A pentamestral, ya. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Yo sé que cinco meses contiene, ¿cuánto? Contiene un pentamestral o un pentamestral. ¿Y eso cuánto le sale? Once cuarto. Once cuarto. Once sobre dos. Once, ¿qué? Once acá pongamos porcentaje sobre pentamestral o pentamestral. Once cuarto. Once cuarto. Once cuarto. Sí, sí, ahí. Sí, once cuarto. Entonces, acá, está bien, ¿no? ¿Qué debo hacer ahora? Yo debo llevar esto a la fórmula. Acá ponemoslo por paso, ¿eh? Por no ser. Esto es igual a cinco meses, por si acaso. Y cinco meses pentamestral. Y en donde sacamos trimestral. Acá, entonces, ¿qué es lo que cambia? Sería once sobre cuatro. Y el tiempo, ¿cuánto es? El tiempo es treinta y seis sobre cinco. Y bueno, ustedes meten eso a la calculadora. ¿Cuánto les sale? Sí, qué vergüenza. Si estábamos haciendo mal y nadie decía nada. Capaz, ponerle todo falta. Pero bueno. ¿Alguien lo calculó eso? Treinta mil trescientos noventa y dos puntos. Treinta mil trescientos noventa y dos puntos, ¿cuánto? Sesenta y nueve tres. Sesenta y nueve tres. Hasta acá, ¿alguna duda que tengas? ¿Está claro esto? ¿Dudas, preguntas sobre cómo sacamos del banco ganar? Está todo bien. Cuando dice capitalizable, ¿a qué se refiere más? Se refiere que yo debo llevar las unidades que tengo a ese, a eso que me pilla. Bueno, más o menos es como esto, si queremos profundizar. Cuando yo voy al banco, el banco, medio ambiente todos los bancos son capitalizables. Es la tasa que te paga el banco. Un ejemplo, ¿alguien acá tiene cuenta bancaria? ¿Alguien guarda su ahorro en una caja de ahorro? Bueno, la persona que guarda, se habrá notado que en el banco cuando pone su dinero mensualmente, ese dinero va subiendo, ¿no? Va ganando interés, se podría decir, ¿no? Tampoco, no es que sube de golpe diez pesos, veinte pesos, no sé, si ustedes tienen por lo menos un ejemplo, no sé, reciente boliviano, a lo mucho subirá un peso, cincuenta centavos, depende, ¿no? Es el valor que va ganando tu dinero por el cual está guardado. O sea, más que todo es, en parte de cálculo, es llevar a esas unidades. Ya si querés profundizar, es eso. Es el valor que gana tu dinero en el banco. Algo así. Una pregunta, este... Una pregunta. Para estar un poco, o sea, más seguro, ¿a qué tenemos que llevar? Por ejemplo, en capitalizable, ¿no? Bueno, este... En este caso salió pentamestral, entonces las otras unidades tenemos que llevarlo a pentamestral, ¿verdad? Para hacerlo bien el ejercicio. Sí, exacto. Ok, ok. Acá lo pusimos, llevarlo siempre a bimestre. ¿Por qué? Porque sea sesenta días, ¿no? Acá son ciento cincuenta días, es igual a cinco meses, es igual a pentamestral. Pero en el caso acá, como no me dice capitalizable, yo puedo llevar a cualquier unidad. Como les dije, si eso está acá mensual, ¿puedo llevarlo eso a anual? ¿O puedo llevar este anual a mensual? Es viceversa. Me es indiferente. Solo cuando dice capitalizable, debo llevar a esas unidades. Entonces, para concluir esto, ¿qué es lo que hago acá? ¿Qué es lo que yo hago acá? Lo que yo hago es lo siguiente. Ya tengo acá, de los tres bancos, el monto total a pagar. Y como esto es interés por costo, por interés, es un costo fijo por interés, yo debo escoger el monto total a pagar, pero el menor de los tres. ¿Por qué? Porque supongamos que Pedro saca un préstamo del banco. Va a ir a tres bancos a preguntarnos cuánto es el interés, cuánto hace el rey y todo y demás, ¿no? Ahora, si Pedro fue a tres bancos para sacarse un préstamo y tiene acá tres opciones que va a pagar, ¿no? El banco BSP va a pagar 27,325. El banco Unión va a pagar 29,000. Y el banco Ganero, ¿cuánto va a pagar? 30,000. Así, por la simple lógica, Pedro, ¿a cuál banco debe sacar el préstamo? Si ya fue a tres bancos y averiguó cuánto. Al BSP. Al BSP. ¿Por qué al BSP el monto total a pagar? Es menor. Es por eso. Entonces, el costo fijo por interés, ¿cuál sería? Digo acá que el costo fijo por interés, a ver, copiamos esto. y ponemos acá que el costo fijo por interés, ¿cuánto va a ser? Va a ser 27,032,5 o 325 dólares. Y bueno, ahí acabo, acá le pongo si quiere una letra X, acá pongo otra X, acá le pongo dos bien, ¿por qué? Porque el monto total a pagar de los tres bancos, el mejor es el banco BSP. Yo siempre debo escoger al banco que tiene el menor monto total a pagar, ¿verdad? Por simple lógica, no puedo ir al banco que me va a pagar el que voy a pagar más, ¿verdad? Y este sería el costo fijo por interés. ¿Alguna pregunta sobre esto, sobre este tipo de costo fijo? ¿Está claro esto? ¿Alguna duda que tenga? Claro, por mi parte. Todo claro. Bueno, así que voy a tener la grabación. Si está claro, vamos a tomar un examen sobre esto ahorita.